¡Suscríbete al canal! Hace como ocho años y lamentablemente como hace unos tres años me llegaron a poner un impuesto de 250 quetzales, semanales. La ganancia prácticamente lo que yo trabajo es para los muchachos y lo que ellos hacen es llevarse mi pollo porque dicen que hay que darle de comer a los demás muchachos. Según cifras oficiales del Ministerio Público, en 2015 se recibieron denuncias de 5.872 extorsiones y de enero al mes de abril del presente año se contabilizan 2.178 denuncias. El fenómeno de la extorsión en Guatemala afecta a comerciantes, transportistas y a personas particulares. Según un informe del grupo de apoyo Mutuo GAM, la mayoría de víctimas de extorsión son personas particulares, representando un 58%, seguido de comerciantes en un 29%, pilotos de buses urbanos y extraurbanos en un 9% y otros en un 4%, entre los que se pueden mencionar a pilotos de mototaxis y taxis. ¿Cuánto es lo que ustedes están pagando y a cuántos grupos pagan? Pues vea, por el momento son dos, son dos grupos los que se pagan, se pagan alrededor de 500, 480 por ahí a la semana por bus. Trabajar como piloto en Guatemala es considerado a nivel mundial como uno de los oficios más peligrosos. Según el entrevistado, nos cuenta que la mayoría de pilotos que ha visto morir en este lugar ha sido por la falta del pago de extorsiones. La mayoría de los que han muerto en esta ruta ha sido por... Algunas veces porque en realidad no tienen para pagarlo, otras veces porque no quieren pagarlo, porque les hace falta en su hogar o qué sé yo. Y algunas veces pues se rebelan a no querer pagar y entonces esa es la razón por la que los matan. El informe sobre las profesiones más vulnerables en los últimos años del GAM refleja que del año 2009 al 2015 murieron 1.320 pilotos y ayudantes. Incluso el diario británico The Zoom publicó en 2013 que el oficio de piloto en Guatemala es considerado como el más arriesgado a nivel mundial. De acuerdo con un sondeo realizado a víctimas de extorsión, la forma de operar de sus victimarios es similar en todos los casos. Comerciantes, transportistas y personas en general reciben notas o llamadas, las cuales prácticamente son obligatorias de atender. Después de eso vienen las amenazas y la exigencia del pago. Mandan a niños a recoger el dinero, no nos avisan en dónde lo van a recibir, no nos dicen a qué hora van a querer el dinero. Simplemente uno tiene que el día de renta estar listo con el dinero o en cualquier momento se le suben y así operan ellos, ¿verdad? En este caso veo que está contando usted dinerito. ¿Hoy es el día que tiene que pagar esa extorsión? Sí, hoy es el día que hay que pagar y la verdad es que ya uno tiene que tener listo el dinero porque en cualquier momento ellos, en cualquier momento se suben y le piden el dinero a uno. Y si uno no lo da, pues aquí lo dejan a uno, pues aquí lo matan y todo. Por eso uno tiene que venir preparado con el dinero también. Muy bien, ¿qué piensa usted al salir de casa, señor? Pues la verdad es que le pido yo todos los días a Dios por tal de que Él me regrese con vida a mi hogar, por tal de ver a mi familia y para que Él me mantenga fortalecido aquí en mi trabajo. Este tipo de símbolos, números, stickers o bien distintivos como esta cinta son utilizados por los extorsionistas, son pegados y colocados en las unidades de transporte para saber o no si ellos ya pagaron la extorsión. Organizaciones que estudian el fenómeno de las extorsiones en Guatemala han indicado que este flagelo va en aumento, lo que ha generado consecuencias negativas para la sociedad guatemalteca y lo que es peor, ha dejado a cientos de familias enlutadas. Esta fue la primera entrega de reportaje especial de extorsiones. Acompáñenos a ver la segunda parte, en donde abordaremos la historia de la familia Lemus González, quien perdió al líder de la familia a causa de dos extorsionistas. Mucho gusto. Gracias.